¡Ho, ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho, ho! La Navidad se está acercando y todos estamos emocionados porque van a haber todo tipo de regalos. Quieran o no, los regalos no es lo más importante de la Navidad. Sin embargo, son parte importante de toda la festividad. Y sí, todo tipo de regalos han llegado, ido y venido. Hemos recibido regalos buenos, regalos malos o calcetines. ¿Quién regala eso? Pero lo importante es que cada uno de estos regalos se nos dan con una simple razón. Los regalos no son cosas condicionales y se los das a la gente que amas porque son importantes para ti. O porque quieres pedirles perdón por algo. Así que el día de hoy les traigo mis 5 favoritos regalos de Navidad de toda la vida. Así que relájense, tranquilícense y disfruten. Vamos a empezar con el número 5 de la lista, que es el único que no tiene ninguna historia relacionada sobre cómo lo obtuve. No puedo recordar la marca, pero era una serie de carros. Que era una caja que incluía 3 carros y un desarmador para poder desarmarlos y mezclar las piezas de los carros entre sí para hacer muchas combinaciones. Eran todos autos monstruos, no recuerdo exactamente qué marca era, pero los podías utilizar. Me gustaba mucho porque era muy divertido desarmar los autos, sentías como un mecánico y incluía sus pequeñas herramientas que funcionaban creo que en base a magnetismo. Tiempo después, y me refiero años después, una tía me regaló en Navidad también una pista de Hot Wheels que incluía un auto monstruo. Y tenía dos pistas para poder competir contra los otros carros. Y el primero que llegaba activaba un switch que dejaba caer un líquido slime sobre el carro perdedor. Y yo cuando obtuve ese carro, esa pista de regalos, no lo pude usar como quería porque solo tenía un carro incluido. Para mi buena suerte, los carros que obtuve anteriormente funcionaban perfectamente en la pista. Y todos eran modelo auto monstruo como el que venía en la pista. Y era muy divertido porque, no lo sé, tenía 7 años y realmente era algo muy agradable estar armando y desarmando carros. Y crear combinaciones o incluso poder hacerlos competir entre ellos y ver cuáles eran las mejores ruedas para la pista. Mayor peso ayudaba, menos peso ayudaba. Aumentar sus velocidades. Era algo divertido. Y para tener 7 años realmente era un juego que al menos no era de mi gusto, no era de mi tipo. Pero me terminó gustando porque podías pasar un buen rato tratando de ponerte todo tipo de cosas. Hasta me gustaba poner cosas que no venían con los carros y que no eran parte del juguete. Y ese es el número 5. Para el número 4 voy a hacer un poco de trampa. Esa es una historia bastante graciosa. Verán, yo me he ido de visita a la casa de mis padres para pasar la navidad como lo suelo hacer cada año. Me encontraba finalmente ahí y como siempre me... Con el paso de los días fueron a visitarme amigos como suele ocurrir. Entre ellos una buena amiga fue y me regaló lo que era una gorra de Ash Keption. No parecía nada fuera del ordinario pero la intención contaba y era una bonita gorra. Ahora, pasaron los días y luego fue a visitar a unos tíos donde un primo, aquí es donde se pone más gracias a la historia, me terminó regalando un Pikachu nada más porque sí. Fue bastante extraño pero hey, nada mal, ya tenía el Pikachu y ya tenía ahora la gorra. Luego finalmente llegó la navidad y dos días después de la navidad pasó lo que no creí que pasaría. Un amigo llegó, me regaló una pokebola y dos guantes que se asemejaban a los guantes de Ash de la primera generación, los guantes negro con verde. No podía creerlo, tres personas que conocían, que entre ellos no se conocían, cada uno me regaló lo que ayudaba en cierta manera a complementar un posible cosplay de Ash. No lo sé, parece mucha coincidencia, puede que lo parezca algo difícil de creer, de hecho ni siquiera me quedo atónito de la idea de cómo rayos pudo pasar, cuáles son las probabilidades, pero hey, regalos son regalos. El siguiente de la lista tiene una historia un poco larga pero confíen en mí, es una buena historia. Verán, todo comenzó obviamente en navidad, en esa ocasión en la navidad decidimos ser en casa de mis padres debido a que siempre decidimos rolarnos las casas en la familia. Cada quien siempre decide poner su casa un año, luego le toca otro miembro y así sucesivamente hasta que se repita el ciclo. Ahora, estamos hablando de la navidad del 2008. Yo realmente era una persona que me gustaba comprar todo tipo de juegos en su fecha de lanzamiento. Si no podía comprarlo, pues a veces mis padres no lo compraban. Había un juego que yo quería mucho y que yo simplemente no había podido alcanzar a juntar el dinero. Ese juego era Animal Crossing City Folk. Yo había tratado de juntar dinero para poder comprarlo, pero para cuando llegó la fecha de lanzamiento, que fue en noviembre, no pude comprarlo. Así que no supe qué poder hacer. Así que dije, bueno, lo compraré después o tal vez lo pida para mi cumpleaños. Mi cumpleaños ya había pasado, como mencioné anteriormente, entonces tenía que esperar un poco. Para navidad yo realmente no había pedido nada, simplemente no sabía qué pedir. En ese entonces yo ya tenía 17 años y uno va creciendo y conforme pasa el tiempo, a veces la gente se toma la navidad como algo ya solo para niños. Si consideran que solo porque eres un adulto o porque estás a punto de ser un adulto, ya no me dejes que te regalen nada. O si pides algo, lo más sensato es que te den ropa. Mis padres no eran de esa mentalidad, pero realmente no quería pedirles un juego porque no sabía cómo lo tomarían. Yo me lo tomaba ya como algo que no sabía cómo me iban a reaccionar. Más que nada porque la gente que me rodeaba empezó a tener esa actitud y me hacían dudar un poco sobre realmente si yo podía pedir eso para navidad. Tenía 17 años y quizá un poco triste en ese entonces por diversas razones ajenas al juego. Total, mi padre había llegado finalmente para visitarnos, ya que él trabajaba en el extranjero y pues es canadiense, ya sabrá. Finalmente llegó y le ayudé con su equipaje y no pude evitar que a la hora de ayudarle con su equipaje a meter y sacar las cosas, había una bolsa en particular que él no quería que lloviera. Emocionado fui como loco y traté de abrirla para encontrar el que podía hacer mi regalo de navidad. Para mi sorpresa y decepción, no, ni madres. Terminé encontrando regalos para diferentes miembros de la familia, para mi mamá, para primos, para tíos, tías, pero no había nada para mí. No sabía cómo reaccionar ante eso, simplemente me sentía extrañado. Y sobre todo me sentía como algo olvidado, ¿por qué no me compro nada? Me sentí un poco mal y dije, bueno, no importa. Fue pasando el tiempo y finalmente llegó el mero 24. Ese día mi mejor amigo fue a visitarme, ya que tenía que hacer unos encargos y él no quería ir solo. Y había llegado toda mi familia a excepción de una familia que tenía en bucerías, pero en sí se puede decir que toda la familia estaba ahí a excepción de tres personas. Y simplemente no me sentía muy cómodo en la situación. Yo veía a todos llegar con muchos regalos, con muchas cosas, y yo no pude sacarme de la cabeza como posible que no me regalaron nada. Ahora, tomen en cuenta, antes de que llegara mi papá, yo había buscado el cuarto de mis padres para ver si me habían comprado algo. Sí, ya sé, tenía 7 años, pero hey, todavía se había sido un niño en algunos aspectos, y nunca encontré nada. Entonces esa maleta, las cosas de mi papá, era la única esperanza que tenía. Nada. Finalmente salí con mi amigo, lo acompañé a hacer sus encargos, que por cierto les recomiendo nunca hagan compras durante el 24, todo está bienísimo, todo el mundo anda como locos corriendo, empujándose. Y cuando finalmente volvimos después de dos horas, mi decepción fue que nadie de mi familia se dio cuenta que me había salido. Imaginen mi reacción, y estamos hablando de que esto fue en mi casa, donde uno notaría mi ausencia, no en la casa de un tío o en la casa de algún vecino. Simplemente me sentí todavía peor, y eventualmente me deprimí un poco. No sabía cómo reaccionar ante todo esto, me sentía olvidado, como si a nadie le importaba lo que yo sentía o lo que quería hacer. Sé que suena como una historia un poco dramática, pero simplemente yo ya estaba pasando por un mal momento desde antes, de nuevo por cosas ajenas a esta situación. Y lo que pasó últimamente no ayudaba mucho, y más porque se la pasaba a todo el mundo diciendo que la Navidad es una gran época para estar en familia y demostrar su afecto. Y no me malentiendan, yo sé que los regalos no es lo más importante, pero me sentía extrañado al ver que traía todo tipo de regalos. De nuevo, cosas pasan cuando vas creciendo y luego lo vas comprendiendo. Finalmente llegó la tradición. En mi familia nuestra tradición consiste en que siempre los regalos los entregamos al final de la cena, normalmente entre 11 y media noche. Y sí, como se lo esperarían, todo el mundo abrió sus regalos, tuvimos que esperar a los más chicos, y en mi familia había muchos primos, de hecho hay muchos primos chiquitos, entonces era algo que tomaba mucho tiempo. Se acabó el intercambio de regalos y la entrega de regalos aparte del intercambio, y yo no había recibido nada de mis padres. De mi familia no puedo recorrer exactamente lo que recibí, pero sé que recibí algo. Y me sentía muy raro, se acabó todo y me sentía triste. Pero justo cuando todo parecía perdido, en ese momento me llega mi padre y me entrega mi regalo. Me da una pequeña caja y mi mamá me da otra caja rectangular alargada. Yo sacaba de donde dije, ¿por qué no me dieron eso cuando estábamos entregando todo? Lo abrí, y la primera era nada más y nada menos que Animal Crossing, City Folk. El juego que yo quería comprar y no pude comprar porque no me alcanzó el dinero, y más importante aún, recuerden, no les pedí nada de navidad, a menos no videojuegos, porque me sentía como extrañado debido a la situación. Es esa etapa en la que toda la gente que te rodea te dice que tienes que madurar, que ya estás grande para los videojuegos, que bla bla bla, todos sabemos de qué hablo. Pero eso es otro tema para otro video. La segunda caja era nada más y nada menos que el micrófono para el Wii. El Wii tenía un micrófono llamado el Wii Speak que utilizabas en conjunto de un canal para poder mandar mensajes de voz. Y para el caso de Animal Crossing lo podrías utilizar para poder tener chat en un momento en línea con tus amigos, y eso fue genial. Y lo mejor de todo es que todo esto me ayudó mucho porque fue un juego genial, era grandioso. También podías conectar un teclado USB al Wii para poder tanto tener chat de voz como chat escrito a mayor velocidad con tus amigos. Y fue un sueño. Tanto así que hasta aquí está la serie de videos de los Folkers que, para los que no lo sepan, son 40 videos en mi canal de YouTube donde mis amigos y yo vivimos todo tipo de aventuras. Jamás olvidaré ese regalo y sobre todo jamás olvidaré el hecho de que no solamente obtuve un regalo que era algo que quería, era algo que yo no pedí. No tengo recuerdos de haberles dicho que quería el juego. No sé si fue suerte o lo averiguaron o en algún momento lo notaron, pero me regalaron lo que yo quería y que no lo pude pedir porque tenía miedo a lo que los demás dirían a la hora de vermelo abrir. Me dieron el regalo para que lo pudiera abrir en un momento en el que mi familia no pudiera verme hacerlo, para no recibir críticas ni ningún tipo de comentario que era lo que me hacía sentir mal. Al final fue un gran regalo que disfruté mucho. En cuanto lo obtuve, corrí como loco sacudiendo los brazos y hacia mi cuarto y me puse a jugar con un primo que quería ver todo el rollo. Uno de los mejores regalos que he recibido y una de las historias más interesantes para compartir en Navidad. Es hora de hablar del que podría ser quizás el regalo que más ha influido en los últimos años de mi vida. No es el número uno por una razón que explicaré cuando lleguemos a ese número, pero este regalo fue siendo de alguna uno que he apreciado mucho. Verán, desde muy chico siempre le he tenido un fuerte cariño a lo que era hacer videos y tomar fotografías. No puedo explicar exactamente el por qué, pero siempre me ha gustado mucho estar frente a la cámara, poder captar todo tipo de momentos y compartirlos con la gente. No lo sé, simplemente es algo que siempre me ha gustado desde chico, tal vez es por el cariño que le tengo a muchas cosas de mi infancia. Y más por el hecho de que es bastante divertido poder trabajar en ese tipo de cosas. Pero al final del día, el regalo del que hablo fue mi primera cámara. Una cámara Canon muy genial. Esta cámara tiene un diseño que me encanta, su apariencia es bastante compacta. Y con esta cosa he filmado tantas cosas que simplemente podría pasarme horas y horas hablando detrás de las historias de todas las cosas que pude grabar con ella. Ruindones con amigos, salidas, videos, vas con pequeñas narrativas, disque películas que supongo que podrán encontrar en mi canal. Si es que se le puede llamar película a algo que he hecho. Y mucho más. Y fue algo grandioso cuando la abrí. Este fue un regalo que sí pedí, a diferencia del regalo anterior. Pero estaba emocionado, no podía soportarlo, estontaba los días, ansiosamente para poder abrir mi regalo. Esta cámara me la trajo mi padre, quien desde Canadá la había comprado. Y él vino, como siempre, vino a visitarnos. Y me hizo muy feliz. No solamente fue una cámara que me ayudó mucho a aprender sobre este tipo de cosas. Y he trabajado con cámaras profesionales. He trabajado con cámaras de cine y con cámaras de televisión. Así que créanme que sé de lo que hablo. Y esto fue algo que, tal vez fue el primer paso. Era algo que me hacía muy feliz. Porque no podía creer que realmente estaba obteniendo esto. No podía creer que finalmente podía hacer mis propios trabajos. Y sí, no soy Spielberg. Y esta cámara la obtuve al tener 15 años. Así que tampoco crean que todo lo que filme era grandioso. De hecho, mucho de eso se perdió cuando la computadora de mi mamá se descompuso. Pero, la idea de que pude hacer todo tipo de cosas y que finalmente tenía una herramienta para hacerlo, era algo que me hizo muy feliz. Desgraciadamente, a inicio de 2015, esta cámara dejó de funcionar. Todavía prende, pero ocasionalmente tengo problemas con el foco y con un poco del zoom óptico. Lo he intentado arreglar en el pasado, pero eventualmente se vuelve a descomponer. Actualmente tengo otra cámara que me han prestado, pero no es lo mismo. No solamente la que uso actualmente es una cámara de apariencia genérica. No tiene esa esencia o esa magia que sentí con la otra. Sé que es solamente una cámara y es un pedazo de hardware. Y muchos pueden pensar, ¿cómo puedo tener la precio a un pedazo de metal frío que simplemente guardas en el bolsillo? Pero la razón es porque simplemente es algo que me gusta y que, por más que la gente me diga, jamás quiero deshacerme de esa cámara. No la quiero vender, no la quiero tirar en pedazos, quiero conservarla conmigo. Y cuando tienes algo que puedes guardar por mucho tiempo, por muchos años, sabes que es algo que vale la pena. No solamente es un objeto, es algo que define tu vida y define lo que eres y lo que te permite ser. Por eso ese es el segundo mejor regalo que he obtenido. Adivinen cuál es el número uno. Mis nenes, ya hemos llegado al número uno. Y el número uno es... Animal Crossing para el Nintendo Gamecube. Sí, ya sé, mencioné al CDFall que es una versión mejorada de ese juego y que salió en el Wii. Y se preguntarán, ¿por qué es el número uno cuando CDFall, que es mucho mejor, que tiene internet y tiene chat de voz y muchas cosas generales, estaba más abajo? Bien, esa es la razón. De nuevo, como mencioné al inicio, esto es por una historia que tiene que ver con toda esta lista. La historia es muy simple, verán. Esto ocurrió cuando yo tenía 13 años. Animal Crossing para el Gamecube salió poco después del 2001, tiempo después de Smash Brothers. Yo el juego no lo obtuve en la época de lanzamiento, pero yo obtuve mi Gamecube como después de eso del 2002-2003. Eventualmente obtuve muchos juegos geniales, entre ellos Super Smash Brothers Melee, que fue el primer juego de Gamecube que tuve. Y otros como Waterworld, vi un juego bien culero de fútbol americano que una tía me regaló. No sé en qué estaba pensando, pero bueno, un regalo es un regalo. Ahora lleguemos a la época decembrina. Estaba la Navidad y teníamos que celebrar Navidad en casa de una tía. Recuerden, cada año nos rolábamos la casa de donde pasábamos las fiestas. Yo emocionado porque finalmente desconocía mi regalo. Mi regalo me lo compraron a mediados de noviembre y era el juego. Estaba emocionado, no podía creerlo, yo quería el juego, quería jugarlo. Estaba como de, oh Dios mío, ya quiero jugarlo. Y como la Navidad iba a ser en casa y mi tía estaba como de, no, ¿por qué? No puedo jugar ahí. ¿Veis ahí en Gamecube? Mi mamá no me va a dejar que me lleve el Gamecube. Me voy a ver grosero jugando ahí en casa ajena, en una televisión ajena, mientras todos están conviviendo. Y tomando ponche hawaiano y galletitas con pasas. ¿En serio? ¿Quién come galletas con pasas? Eso está inculero. Pero, sabía que no tenía remedio. Acompañé a mi mamá a hacer compras desde el último momento. De nuevo, no hagan compras en el número 24, las ciudades son caos. Y compramos las cosas que hacían falta. Entre eso, mi mamá decidió comprarme ropa nueva. Y me compré un traje de un overall. ¿Por qué un overall? No tengo idea, pero todo el mundo se burló de mí. No sé qué estaba pensando mi mamá. Me compré un par de overalles y me los puse y yo como de, no, no. Parezco como el primo perdido de Mari y Luigi. Hasta allá la playa de abajo de color naranja. Solo me faltaba la gorra naranja con la J ahí. Pero posiblemente la gente pensaría que la J es por otra cosa y no por Jonathan. Pero, no, no, no. Como sea. Ahí me tienen. Ay, ¿para cómo no me decidió peinarme? Mi mamá y mi mamá no saben mucho de peinados. Me peinan muy feo. Así que ahí me ven a mis 14 años, 13 años aproximadamente. Vestido como un primo perdido de Mari y Luigi. Sin gorra. Con el cabello todo parado. Con una copia barata de Vegeta. Incluso estaba Chaparro como Vegeta. Solo le faltaba tener el saño fruncido. Pero no lo tenía tan fruncido. Más bien estaba como decepcionado. Porque estaba pasando por pasas de las cosas que se hacían muy tontas. Y le digo que pensaba en mi mentira. Dios mío, Animal Crossing. Oh, Dios mío, yo quiero jugarlo. Llegamos a la fiesta. Todo empezó normal. Obviamente todo el mundo me hizo comentarios sobre mi vestimiento y mi apariencia. En serio, ¿en qué estaba pensando mi madre? Y finalmente se acabó. Normalmente cuando celebramos Navidad nos quedamos a pasar la noche en la casa de la persona que lo hace. Lo cual normalmente me gusta, es divertido, es agradable. Pero esa belleza ya. Oh, hell, no. No quiero pasar la noche ahí. Quiero estar en mi casa. Quiero jugar en Animal Crossing. De nuevo, tenía 13, 14 años. No recuerdo bien. ¿Qué esperaban? Era un puberto calenturiento. Pero que quería jugar en Animal Crossing. Un juego con animalitos peludos. Y dije, no quiero irme. Pero no podía protestar. Así que no pasó nada. Eventualmente mi mamá no se quiso quedar a pasar la noche. No recuerdo la razón. Pero no tenía nada que ver conmigo. Finalmente regresamos y llegamos a las 4 de la mañana. Y mi mamá se fue a dormir. Y yo quería usar el juego. Y mi mamá me dijo, no. Y así de... Como un toro. Finalmente hice lo que cualquier persona sana y cuerda haría en mi lugar. Me esperé a que mi madre se fuera a dormir. Y me salí del cuarto y me escabullí con mi Gamecube, mi control, mi memory card. Que me di un clic a por cierto en el juego. Y mi juego recién nuevo de Animal Crossing. Lo puse en la consola y lo jugué. Ay Dios mío, fue grandioso. Jugué toda la noche hasta las 9 o 10 de la mañana. Y fue maravilloso. Y eso que no había mucho que pude hacer. Debido a que el juego estaba muy limitado. Y jugué y jugué hasta que llegó de visita a una familia. Unos tíos que querían que fuéramos al recalentado y a bailar y cosas así. Así que tuve que hacer lo que cualquiera haría. Como loco, tomé el Gamecube rápido. Lo desconecté, agarré todo, lo metí todo a mi cuarto y salí y desperté a mi mamá. Lo bueno es que mi mamá no se haya despertado. Así que tuve bastante tiempo para hacerlo. Pero temía que mi familia me viera y dijeran que estoy jugando toda la noche. Y eso fue un momento muy legendario. Y según de acuerdo a mi madre, mi reacción cuando recibí el juego. Porque no pudo recordar muchos detalles porque me volví loco. Fue algo como esto. Y con eso, ese es el regalo número uno que tengo en mi lista. De los mejores regalos de navidad que he tenido. Realmente es algo muy genial y un buen regalo. Así que me despido de todos. Y cuéntenme sus experiencias. Díganme cuáles han sido sus mejores regalos de navidad. O su mejor regalo de navidad. Por qué ha sido su mejor regalo de navidad. Y si hay alguna historia que explique el por qué. También cuéntenmela. Los dejo y cuídense mucho. Adiós. Ok. Adiós. Dejé de grabarme. Dejé de grabarme. Oh Dios mío, me acostas. ¡Oh Dios mío! ¡Si! ¡I! 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 Gracias por ver el video.